Música 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 Buongiorno Ah, che ho scorsi? Buongiorno Dunque sei un adattine e un po' di gelatina intero Eh, madolè! Sono il tuo popolo ¡No! ¡No! ¡No insulto mi. ¡E como le metti? ¿Por qué? ¡Me has hecho mal! ¡Que le meto el bastón milagroso! ¡Vá, ¡Anzín! ¡Jón, voy a abrir! ¡Ah, sí! ¡No duele, se scefato! ¡Anda! Nueve partidas, diez cuadros de un café y una botella de whisky Buenas tardes, ¿no va todo bien? Duco, 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 con 26 pesos y un bolas de una botella de leche Ahora le doy que demora 5000 euros ¿Cuándo la doy? 5000 euros Ya, bueno, se va a robar 5000 euros esta roba es malo ¿Para? Dice, las de la llena a zía, la vola de niente ¿Para qué no vedi? Es la luta E no te ha promettelo, capito No te lo prometto o no me lo prometo sempre a que Ad ogni modo ca se riuscimo a prender 3000 euros Don't ir por la gracia que la faccio per te Que la già non era facile a abrir Qua cuando han letto un restaurante Don Pietro Que allí tartino, muo' puesto no caglade Estas mis ballinas que no ¿Dónde tú 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 tú? Pero me lo escuché... Me lo escuché a la izquierda, yo se lo escuché a la izquierda, pero no te lo escuché con el caballo, no te lo escuché con el caballo con el lente, y de hecho lo que dice mi vengas. Y ahora, vayas a ver si me pierda, y lo escucha las cosas, vamos a ver si escogemos. No me preocupa, ando a ver la casita, y lo saco, y lo saco con un pelo un secco. No me preocupa... Me está pasando un chico de la risa. No, no me da la regla... Mi respeto... ¡É lo que llegue! ¡Bien! ¡Ajú, no, 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 no! ¡No estoy en el hospital, pero en el hospital, ¡no, no, 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 no! ¡Glorea! ¿Qué, mamá? ¡Cuántas veces hay que tenerlo en el capítulo? ¡No, mamá! ¡No, más. No, 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 no. ¡Hoy, 세� No, 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 mi No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes. 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 pero a veces la tuya primordialidad va a cazotis con l'epoca tua cuando yo poco fa para hacer una cosa carina y esconderte dalle escale he dicho «Donne, he dischiuso le palpebre» y le responde «¡Saludemati!» y no se porta piu' es una forma cercana antiquata e correttamente locata percuni usciti fuori da una cinta da ziaria della cabate y esconderte la messe giù e perdite la fe dicevano patolet la prossima cosa che vuoi far comprendere a tutti quanti che non c'hai in nessun conto le cose che io gli dico rispondeva «¡Eh, chi se ne frega!» e capito, no te? e con notte ho finito ma tu li capito? ma che con notte? ho finito e chi se ne frega? buongiorno 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 fiore delicato zerra sforciato in questa indegna gara così si cresce e se i papagni si cresce ¿Cómo va la virtud? ¿Cómo va? Bien, papá, yo te he capturado 400 o 400 mil. ¿400, papá? Eh, 800 mil. No, papá, te recomiendo, mettele de parte, eh, porque esta mañana me ahorraron 400 mil. En verdad, papá, no hay problema, porque no hay aún la luz. Ah, no hay aún la luz. Eh, bueno, es el sacrificio que se encuentra la familia. Eh, Filippo, el mío es de nuevo, ¿eh? No, 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 no. Uno, dos. Le dicevo, dove sta, ove? Eh, ha andato a far una maratona di Pollo Eh, son quattro ore, quante notte che vado su... Quattro giorni e quattro a Pollo, una continuazione. E a dire che sentiamo di fare un grande avvocato. E cómo faceva la giocatura con toda la gente mi sapete, ¿a qué es eso? y si dice, soñamos eh, soñamos, soñamos tanto a mí que me importe tu eres figlio a mí e figlio a te e figlio a mí, e figlio a ti sei tutta contenta por decirte esta cosa e figlio a mí 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 non sei nemmeno detto di nominare quella si che era una signora e invece tu, eh, gratta gratta esce fuori e non c'è sta nient'altro ma non mi capi che mi ci andava di stamattina ah, è stato un successone un successone, Vittorio Casman ha fatto incantare tutti quanti quindi praticamente ha visto Vittorio Casman però, eh, ecco che poi veramente ha fatto incantare a tutti quanti non sai perché? perché quando c'era un vincente da me non vedi nessuno e si vede che in quel preciso momento ora bisognava della tua opera eh, ma poi guarda già riscordo tu puoi stare all'altezza e giudicami Vittorio Casman ma vanno a prestare incantare questi attori di teatro vanno a prestare toglimi dalle camore del palco scelto mettimi nella fruta realtà di quel calino rionale adesso vengono un cantante un cantante una roba di pianta ti vuoi dare già riscordi io non me ne vado dentro perché è meglio che non ti riscordi vado a preparare ha già appunto i gabinetti ha già appunto i gabinetti ha già appunto i gabinetti avrà avuto la vita di sera non ti vuoi dare già riscordi mi vuoi dare già riscordi mi vuoi dire l'altezza per la zia eh zia aspetta qua non ci stanno noi ma vanno senti ah ah michorelli tu moro la gas velha che si mi v exhausta la gas velha eh non c'è n利ante è mia non ci stanno dicando come ho detto come fuori ora è mia è mia la acilla la la ¡Gracias a todos! 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 ¡ Nieto que un uve no era importante, es sólo un simbolo! ¡Mafricio! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Ah tu dijitas que eres un simbolo! ¡Fa vente que es una cittada simbólica! ¡A preocupar! ¡Bueno! ¡Ya no hay tiempo! ¡Yo también estabas a trabajar! ¡Gracias a todos! no! 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 ¡No hay problema! El problema es hacerlo a chi va manchar? Ah, lo haré! Sculpe, ¿cuál es un poco? ¿Cuál es attractingito? Lo haré yo hace el problema. ¿ study algo? No, no! No, inscrevemos. ¿Pour el de grandmother o no? No pontos la loccia, pero ¿qué hay owidth? Martini, dices bien ¿Sabes lo que le dice el filosofo? Ignora el tiempo y serás siempre joven ¿No os va a decir? ¡DONNE! ¡Yo vago a modificar el mi aspetto mundial! Le saludo más! Ah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Luzziño, son scompas las cartas! Tu vendeu la moj y' ¡A me la voy a huellar, que fue que fueron asombradas en casa, también las scarpe estaban nervosas, yo no tengo que andar de esta casa, yo tengo una posición y ahora tengo un barraña de bordo con la rosa, con la briga, porque mi trajo teniendo poca mugida a pesar de Y bueno, vamos a pensar. Tú, tenéis una bella pancilla de puro, una bella solesa. No hay un pancilla, ¿sabéis? Cosí ha cantado todas las decoraciones de suerte. Y no hay una pancilla. Tres, tenéis un regiseno con una tarta, ¿sabéis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ciá, me sigo tú en el pancilla! ¡Tres, matvilla! ¡Tres! 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 ¡Majos yo no te disiría por rim colocar心 en esta casa. ¿¡I el ver anda en esta posición? ¡ITLUP! ¡Me vasto, cuatro cosas lo改ú con ti! ¡E lo agw exhibits! ¿C Хотя? ¡Quando, cuando, cuando, cuando! ¡Arando yendo! Oh no ¿Mae? Yo soy lo tres numero para ver el panco attained lo dellín. ¡E events! como se le haría? si le haría 5 mil euros y se lo haría tiene que pagar ¿tú? lo he entendido? yo he girado todo el estolando en el barco sólo tienen que pagarle por la tener un milion y cuatrocientos mil no, no lo haría de ti esto es todo esto es muy bien esto es muy bien e bueno vamos a ver el barrio ¡Liborio! 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 ¿Cuánta volte mi a detto que no me hubo rumore con gli 80 centrali? ¡Liborio! San Vicenzo dice che non dove erano dati 23.400 litros. ¿Cuantos tipos potete notare? 3400 litros. ¡Papaste molto un po regioni, tutt'n'ristorante. ¡Silenciao двere pari dei pali a prescindere del fatto che voi vi siete corti attorney antipatika perché girate a piccola la nube, essi se no la per te per donnare uno sguardo in più a mia moglie, a mia sorella o a mia figlia i preperola sgarro la sola roggina A prescindere, dice, piuttosto che ceder la mia merce a una miserable somma di 3400 y me referirse con la miérita ai caráveres. Volete vedere? Bueno, vos siete el padrón. Volete vedere? Eh, puede probar. Volete vedere cómo siete estado al restaurante de cuatro stagioni? Volem vedere qué son estado, qué tengo ocupación de la semana pasada con el móvil de vacances. Eh, la licencia al fondo del caffi, eh? No, 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 no. No, 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 no? Eh, te lo dano una forma? Ah, sí, 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 mirocorina la mujer lo ha inghiacciato. Eh, qué tal cliente, Catlinia? Eh, ad un ciccio, la lavermy variegá? Eh, proprio la sanofágica, la vó strada, e con lo vi dí de 2400 y me lo rogó. Eh, a por la etá. E poi, quando lo mette in casa, qué? Ah, visto in molte quello che mi dà, entre quello mi porto, quello sapete lo faccio per l'apprezzione alla vostra família. A prescindere dal fatto che l'apprezzione mi fa il piacere di riservarla alla familia ¿Cómo es lo que ahora está? ¿Vas a robar esta roca? No se volamos, mi voy. No, 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 si volamos. ¿ мамas con los pies per ti? ¿No? ¿Por qué? ¿Yo me lo vado a robar? ¿Se volamos? Esto es el compenso involontariamente agido a la mi profesión de invitante. ¿Por qué? No tengo una profesión. ¿Page que si volamos? Porque, según vos, si... y a riuscire a introducirse en un matrimonio de gente desconocida y a la vida de ser estado invitado a la esposa de ser estado invitado a la esposa es viceversa y a hablar de más o menos con todos y a si va a ir con todos y a andando a procurarse luego de vacar un nuevo club de taja porque si no es una profesión cuando me tengo invadido a varios afanes con los científicos y los científicos y a hablar de los impulsos de la política del Medio Oriente sui nostri territorio e intanto mettermi una bottiglia di cognac nel barrio per la giarchetta e che cos'era león una professione per non parlare poi di tutte le spese generali che devo affrontar eh 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 ma che si da via eh ma che si da via ma che si da via ma che si da via c'è spese generali spese generali vignani di puttana morir anzi queste poi sono cose che non ti riguardano questo papà anche della politica economica interna e io non consegno a certe potenze straniere di succhiarci in sangue con queste offerte in catatorie eh comunque io se lo do che questa roba questo come dite lo vogliono rubà rubà ti garantisco i pronunciami questa parola ho pensato in casa mi guardate la lingua rete sa? si ad ogni modo quanti ci manderanno? di a mia 3.400 3.400 io capa a fine è il capo io vado a lavorare prima delle 11 sono di ritorno devo andare a un patrimonio importante il patrimonio c'è un matrimonio che ci sono messi i vanellero è che non sono quasi tu però come sono quasi tu eh e chi non va a rifogliare di ritorno eh che tu guarda aspegno sono in pigliaia tutto eh senza svegno in questa casa non si riesce a fare niente io le ho vado a rimanu portando ma rimanuia a meno quattro out e allora volo dire che i tèi non hanno po' invastidirmi en esta batida de garrón hoy es una jornada importante ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a visitar los programas ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar! ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a visitar? ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar la melhoría! ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar la primera puerta de la iglesia! ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar la primavera! ¡Vamos a visitar la venta, pero en toda la vida me todas si cas 붙aron ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar! ¡Aquí me sigo con el Buole! ¡Vamos a visitar! ¡Se le vamos! ¡Se ve! ¿Mas tú lo sabes que este vio censito cuando está? Es esposfumado bastante en él. ¡Si prende troppa roba de ti! ¡Sí! ¡Con todos y cuantos! ¡Especialmente con te! ¡Ey! ¡Specialmente con ti! ¡No te lo puedes hacer fácil! ¡Cosí es! ¡Es inútil lo que ha hecho! ¡Especialmente con tu! ¡ something! ¡No, no! ¡Se lo vio 하지만!! ¡Ah! ¡Soy siempre! COSí siempre ¡Ya! y ya, ve va, ve va, ¡no! ¡Que cabrón, vaya bien de este, de bello aspecto! ¿Cuánto año podrá? ¿Averte? ¡Pero menos le do tú! ¡Mmm! ¡Ezo para ver que no lo puntaba subido! ¡Venga la lima aciorta! ¡Va! ¡No, de verdad! ¡Esa es lo sudo! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! por si es muerto mi amor a rostraros caro vinucido ¿Lipporio lo has conozco? Risa e Borogia a montar mi 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 a montar dubbiamente le buone cazzo si 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 vabbè è orta no? si come si basse si basse ma ci pare il piacere spiegare che stai copilando a suo tempo lo saprà si devo dire che mi piace però io non approvo questo cappello da avversari che mi piace di buttare Diciamo le mambo 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 si sta giù però dicevo non mi piace questo cappello da cavo le mambo 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 questo è un veloce ma mi senti che stasciutano stocca a tu donno si io ti chiedi non ci sto no, 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 Edilo lo que es lo que tú, ¿me es lo que rice? No, 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 qué es lo que sea que hemos hecho? No, no, no... ¿No es lo que pasa? No, ¿no? No, es lo que pasa. No, yo, si me lo traverse, ¿me pasa? ¿Todo? En la cabeza, ¿qué es lo que pasa? No, 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 no! ¡Ah! Let's go! ¡Ah! ¡Ah! Me, pucú, te lo ha? ¿Toma, pucú, pú, pú, púй. ¡Ah! No, no, sí, me, me dojo la! No, pero no, no. ¿Por qué me hablo de tenerlo, cara de la violencia? Yo me lo voy soltanto a la pintara por poca de hora, eh? Como lo me ... ¡Apintara! ... y lo voy solo con el medio, que lo voy a poner el pago en el piso de ti damos, eh? ¿Dónde se lo amis? ¿Dunque está la recencia ¿Cuándo me lo meto? ¿De qué 200 litros de la focada? ¿Cabes? ¿Dónde lo dí? ¿Amenes tanto? ¿Dónde lo dí, compresa y caramellos? ¿Cabes? ¿Vadó? ¿Y a lo que pasa aquí? Con tanti sabato o confeti subito? no, cómo se puede! ¡Coltamos de pronto! ¡Ah, contamos de pronto! ¿Vale a dar la máquina líquina? ¡Vale a vacillar la mía! ¿Por qué está jugando con el avalón? ¿Sí? ¿Por qué te has pedido? Si te puede salir a la mettilla. ¿Qué te? Me Aspejo, quiero ir al sal de la sal de la sal de la porque ahora tenemos líquina. ¿Cómo? Uy, ¿por qué me tienes ahí? No, un calativo te quedaron con la miñanza líquina. ¡Vale a vosour! ¡Algadillo! ¡Gracias por ver el video!